Esta noche es noche buena y mañana Navidad, que esta dulce melodía les lleve felicidad y junto con los regalos del árbol de Navidad, un millón de buenos deseos a los hombres de buena voluntad. Esta noche es noche buena y mañana es Navidad, las campanas van sonando con su alegre repitar, las campanas van sonando con su alegre repitar. Mamá con mis hermanitos, con el abuelito Juan, se han acercado a la mesa y papá cortando el pan, ya suenan las campanitas, oye su pilín pilán, se acerca la noche buena oye la cosellaban, se acerca la noche buena oye la cosellaban. La, 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 todos a cantar, que esta noche es noche buena y mañana Navidad. Noche de paz y alegría, noche de perculia negra, que todos canten contentos que viva la noche buena. Que todos canten contentos que viva la noche buena. Esta noche buena. Esta noche es noche buena y mañana es Navidad, las campanas van sonando con su alegre repitar. La, 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 todos a cantar, esta noche es noche buena y mañana Navidad.